Esto fue una obra que por iniciativa de Arturo Jaraba, hace 13 años me hizo un comentario, me dijo maestro, yo quiero una obra suya, pero yo quiero una recopilación de la historia de Barranca de Hermeja. Entonces yo le presenté unos bocetos y me dijo, este es maestro. Tópico y utópico es el nombre de la obra que ubicada en Talleres Unidos ha sido restaurada por su autor, el maestro César Barros Felizola. Utópico y utópico, precisamente utópico y utópico por la historia, por el avance que ha tenido Barranca de Hermeja desde sus inicios hasta ahora, y la importancia de Talleres Unidos en la historia industrial de Barranca de Hermeja. El maestro explicó en lo que ha consistido su trabajo de restauración y la importancia del mismo. La restauración consistió más que todo, el estado en que se encontraba era más de pronto de polvo, o sea, estaba sucio. La lona y el óleo que se utilizó en esa época, hace 13 años, se mantienen perfectos. Entonces hubo una limpieza general, hubo un baño de catalizador para resaltar más los colores, pero la obra en sí en buen estado. Desde esta semana la obra de lienzo tópico y utópico tiene nueva cara gracias a la restauración del maestro Barros.